El nombre de Jordi Reina vuelve a cobrar fuerza en el caso de Alexandra Chocano. Según el informe final de la policía, el futbolista sería responsable por el presunto delito de encubrimiento real en torno a la muerte de la joven voleibolista ocurrida el pasado 19 de noviembre en Miraflores. Los agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri habrían establecido que el delantero de la selección peruana alquiló el departamento donde falleció la joven deportista y no su amiga Daniela Araujo González, como se dijo en un principio. Carlos Castillo, abogado del futbolista, confirmó a Panamericana Televisión que el informe policial respecto al fallecimiento de Chocano ya se encuentra en manos de la Fiscalía de Miraflores, aunque dijo que aún desconoce el contenido real del documento. Tengo entendido que el documento policial ha llegado a la Fiscalía de Miraflores el viernes o jueves, pero el señor fiscal lo tiene en estudio. Castillo aseguró que todavía no ha conversado sobre el tema con Jordi Reina y dijo que espera tener el informe policial en sus manos, aunque confía que todo se aclarará en favor de su patrocinado. Los otros nombres que aparecerían en el documento serían las de Daniela Araujo González, quien al igual que Jordi Reina, también sería responsable del presunto delito de encubrimiento. Mientras que al menor de 17 años que estuvo en la habitación con Alessandra Chocano, se le imputaría el presunto delito de hurto por la desaparición del teléfono celular de la joven voleibolista. Por otro lado, los padres de la deportista no obtuvieron hace algunos días el informe final de la necropsia. Ellos se mostraron consternados no solo por los resultados, sino también por la demora en el proceso. Con mucha sorpresa de lo que sale en estos resultados, todo supuestamente arreglado, después de cuánto tiempo, han pasado dos meses. Los padres de Alessandra Chocano no se encuentran satisfechos con los resultados del informe final de la necropsia y aseguran que seguirán luchando para conocer las verdaderas causas que provocaron la muerte de su hija.